Es un pueblo al norte de San Luis Venado, venado, mi pueblo querido De aguas cristalinas, milagro de Dios Venado, mi pueblo querido Viene su gente unida y trabaja por la paz El señor de las igorias Inspira confianza y devoción Y tiene su capitán En el barrio de San Juan En el barrio de Guadalupe La Purísima y la Calle Río En el barrio San Cayetano En su gente original Con el puestas Juan Sebastián Reside a siempre con quien Los comita con amor Que va a perderse diciembre Nuestro ladropecuaria Recibe a todos por igual Cuarta deña de comercio No habrá gente muy capaz Su escuela de micro pueblos En todo el estado No hay dos Orgullo de este pueblito Que ha logrado lo mejor Tienes grandes paseos Con sus verdes arboladas Son de los ojos Con y agua Es un paseo natural Te amo mi pueblo querido Canté tus verdades por amor Porque te llevo en el alma Dentro de mi corazón Es mi pueblo al norte de San Luis Venado, venado, mi pueblo querido De aguas cristalinas, milagro de Dios Venado, mi pueblo querido El pueblo es su gente unida Y trabaja por la paz El señor de las igorias Inspira su fianza y devoción Y tiene su capitán en el barrio de San Juan El barrio de Guadalupe, la purísima y la calle Río El barrio de San Cayetano Es su gente original El barrio de San Sebastián El barrio de San Juan Que si ya siempre me doy bien Los comita con amor Que va a ser de diciembre La escuela agropecuaria Recibe a todos por igual Cuarta de mi área de comercio Y la gente que le dio Lo hará gente muy capaz Su escuela de microcuebres En todo el estado no hay dos Orgullo es que fue brindos Tienes grandes paseos con sus verdes arboladas sobre los ojos y aguas, es un paseo natural. Tienes grandes paseos con sus verdes arboladas sobre los ojos y aguas, es un paseo natural. Tienes grandes paseos con sus verdes arboladas sobre los ojos y aguas, es un paseo natural.